Fin de la supervivencia, Nel Perro, que bueno que esperamos, que bueno que esperamos, Nel Perro Hola que tal, se nos va aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, esta vez les traigo el deck de El Mago Oscuro Pero primero tenía que agradecer a Hatake por haberme prestado su cuenta, muchísimas gracias Ya saben que a mi no me salió una carta de las de trampa porque estaba buscando los imanes, entonces necesitaba a alguien con 3 copias Pero bueno, en este deck vamos a usar la habilidad de Az en la Manga, ya que esto nos asegura tener un Mago Oscuro en la mano Y ya con eso podemos activar la navegación del Mago, por eso llevamos 3 navegaciones del Mago y 3 varitas del Mago que pueden buscarla Así ya tendremos asegurado una invocación especial del Mago Oscuro y también podemos invocar de modo especial a otro monstruo No invocan a las varitas porque no pueden activar su efecto, el que si puede activar su efecto es el Hechicero del Final de la Noche Esta carta es de recompensa del PVP y esta puede desterrar hasta 2 cartas del cementerio del oponente Entonces está muy bueno para contrarrestar a los Neos o cualquier otra cosa que también tenga cartas buenas en el cementerio Entonces se las quitas y listo Ahorita como la mayoría están probando imanes, pues también les puedes quitar a los imanes Y bueno, otras cosas que puedes buscar con la varita del Mago son la Cortina del Mago, el Atacado de Mago Oscuro y 1000 Cuchillos Ahora se preguntarán, oye pero para que quieres Cortina del Mago si ya tienes un montón de estas navegaciones Pues bueno, porque las navegaciones son un poco lenta Por lo tanto, si empiezas con la Cortina del Mago puedes usarla y ya empezar a usar tus ataques de Magia Oscura o 1000 Cuchillos De hecho, hubo una ocasión en la que precisamente me salió eso y boom Y varias ocasiones en la que, oye, tenía esta carta y esta carta que me hubieran servido muy bien Pero la navegación es demasiado lenta y no me servía para nada O sea, en el mismo turno en que activaraban la navegación me destruían al monstruo Y el siguiente turno, pues ya no tenía nada, ya no tenía jugada Entonces, también tenemos la Vigilancia del Campeón Esta es muy buena, cuando sale es perfecto para negarle las cartas al oponente Y también como defensas tenemos Fuerza Espejo Gante y también Controlador de Enemigos Y bueno, estoy poniendo a Kiko, esta la verdad es una carta extra porque también puede desterrar Y es un lanzador de conjuros que podemos convocar de modo especial debido al efecto de la navegación Simplemente es como un relleno, también puedes poner un segundo hechicero del final de la noche y listo Estoy rellenado también con el Ojo de Timayus, la verdad es que esto es más bien para Fon Nunca lo uso en ningún duelo porque creo que nada más me sale como en 3 duelos Y nada más me sirve para setearlo y listo, así que yo creo que el Ojo de Timayus no es la gran cosa Así que si quieren pueden sacar el Ojo de Timayus Y bueno, como extra deck tenemos a Paladin para el Ojo de Timayus El Dragón Amuleto, Ojo de Timayus también Dragón Mech, porque aquí tienes un cantante de nivel 2 Que puedes usarlo con el Mago Oscuro y hacer el Dragón Mech en todo caso O también tienes el Armades con Varita del Mago y el mismo monstruo que acabo de mencionar el cantante O también uno de nivel 6, eso en caso de que tengas a un monstruo de nivel 4 como Kiko Pero bueno, ahí ya dependerá de cada quien Los únicos importantes son monstruos de nivel 5, monstruos de nivel 9 Y bueno, las fusiones como extra si es que estás usando el Ojo de Timayus Pero bueno, el deck la verdad es que mejora muchísimo gracias a las navegaciones Pero aún así sigue sin ser competitivo Es muy lento, como ya lo mencioné es demasiado lento esto Generalmente en el turno del oponente que ya puedes usar esta carta El oponente te va a convocar a varios monstruos Te va a poder superar el ataque del Mago Oscuro O te lo va a destruir de alguna forma Aún cuando te conserves esta carta para la batalla De todas maneras va a conseguir de alguna forma destruírtelo Todos tienen una buena utilidad ahorita La única forma es si tienes la vigilancia al campeón Para poderle negar unas cuantas cartas Entonces sí, el deck queda como más fun que cualquier otra cosa Pero bueno, es la caja fun así que, pues que esperábamos Pero bueno, disfruten de los duelos Hacen a manga, nos garantiza el Mago Oscuro en la mano A este bata en la mano Que no me sirve para nada en la mano Porque quiero convocarlo en modo especial Sí o sí lo quieres convocar de modo especial Uff, y tengo ataque de Magia Oscura, vale Uff, uff, tengo un jalón Tengo un jalón, por eso es que estoy buena en la cortina del Mago Para poderlo sacar de un jalón Para poder sacar un Mago Oscuro de un jalón Mocos Y le voy a decir Mocos Todos sus cartas de Magia Trampa Él lo está pensando, está diciendo ¿Será que tiene un ataque de Magia Oscura? ¿Será que tiene un ataque de Magia Oscura? ¡Yop! ¡No lo activaste! ¡Ataque de Magia Oscura! Mocos a todo Y ahora sí, vas a activar tu Canadia Para poner la boca abajo Y que no te haga ningún daño ese turno Contra la orden, amigos Vale Vale, vale No hay ningún problema Y nada más puedo poner una carta en modo defensa Vamos a poner esta Ahí te da igual ¡Uh! Traicionero, eh Termino mi turno Traicionero Vamos a ver qué nos tiene Pusión de Neos, ¿no? ¡Lava Golem! ¡Lolazo! Y fue la carta que sacó, eh Fue la carta que acaba de sacar ¡Uf! Muy bien Varita del Mago Bueno, ya le ganamos ¡Yep! Navegación Y... Al menos que tenga un Kuribo ¡Yep! ¡GG! ¡Listo! ¡Vámonos al siguiente duelo! Cyrus What the hell Es lo que veo en Ray de Duelos Vamos a ver 22 cartas Vale Ahora sí empezamos Con doble navegación Vale Por mí está bien Ya prefiero también Una varita Para ya sacar Una vez el ataque De magia oscura Pero bueno Ni modo De hecho La varita del Mago Si es convocado De modo especial También puede sacar Duda existencial Duda existencial Vale Magnets Saca Berserkion Fusión de Neos ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Yo que pensé Que iba a ser Un deck de Magnets Fon Y... Ah, no Fusión de Neos Vale Es que esta carta No puede negar El mismo turno En que es enviada Al cementerio No, uff Vamos a ver Con qué ataca primero Vale Primero con este güey Dejamos que pegue Y luego con el imán Ese sí No dejamos que pegue Vamos a este güey Ups Lo voy a haber puesto En modo de defensa Lo voy a haber puesto En modo de defensa Si no era un controlador Gana Aquí fue mi error Aquí debe haber sido En modo de defensa Vamos a probar Lo de la varita Del mago Según yo No, ¿verdad? Con esta carta Se moca de modo normal Ok, vale Entonces vamos a convocar A este güey Boom Hechicero Digamos efecto Y retiramos del juego Estos dos vatos Adiós a tus cartas Ya no tienes defensas Lo mal es que le dejé En modo de ataque Pero bueno Ni modo Las maneras Oh, no la atacó No la atacó No la atacó Pues vale Mil cuchillos Adiós a tu neos What the hell ¿Tiene algo para defenderse? Ah, ya sé Yo dije What the fuck Y podemos hacer un síncron De este vato Pues vamos a darle Sin crushokan Porque el mago No puede aguantar A un neos Así que vamos a Por este güey Para que tenga Dos mil setecientos Ah, es el efecto De este vato Ya, ya Vale, entonces No usaremos el efecto De vermilion Sino que lo atacaremos Nada más Activa el efecto De hecho ya tiene a todos Ya tiene justamente a todos Lo bueno es que ya le sacamos al Beta Si fue Beta, ¿verdad? Si fue Beta Ya, listo Nada más con un cacahuate Podría regresarlo O con algo que realice El destierra a la mano Ahí está el Gamma Vale, continuo de ataque Boom Lo que sí podría hacer Es convocar a Valkirion Si es que lo tiene Pero le va a necesitar Otro Delta Vamos a ver Si nos saca Otra fusión de neos Estamos sumados Que uno en la mano Para sacar Para usar la navegación Del mago Fusión milagrosa Ok, va a ser Otra fusión de neos Lo bueno es que nada Va a tener dos mil seiscientos Pues podría ser uno El de tierra Podría ser el Gaia Sí, va a ser el Gaia LOL Ese me reduce Mi ataque LOL Azo Mil trescientos cincuenta Y GG Y tiene el cacahuate aparte Y tiene el cacahuate aparte LOL ¿Cómo es posible? Pero bueno Ya por lo menos mostramos Lo que es el hechicero Del final de la noche Casi no es random Uh Uh, esperen Esperen ¿Se activa el efecto? Por favor, activa el efecto Oh Oh No, seguramente va a destruir Las cartas boca abajo Porque ya tiene seguro Ya lo tiene asegurado Va a destruir las cartas boca abajo Navegación del mago Ya lo tiene seguro No tiene por qué Destruirle al monstruo Que Ah, una lástima ¿Se se ha destruido el monstruo? Bueno, fue activar la trampa Pero bueno Vale Muy bien jugado, vato Muy bien jugado Lumis y Hombra Ah, por supuesto No me salen Las cartas que necesito Ahora hay que cambiar el deck Cambias el deck Boom No salen las mismas cartas Vale, vale Ok Dinos Dinos Con tres cartas boca abajo Quiero nada más Probar una cosa Quiero nada más Probar una cosa Según yo No puedo convocar En el turno en que saco Uh, mira Vale No puedo convocar Al mago oscuro Aún con la cortina Al mago En el turno en que convoco De modo especial ¿Cierto? Ok De modo especial de tu deck No puedes invocar otros monstruos En el turno en el que esta carta Vale Carta boca abajo Carta boca abajo Carta boca abajo Y terminamos turno ¿Tiro con la amarela? Ah, sí La carta de trampa El bebé Vale Dejaré que pase La battle phase Activa de un jalón La carta Vale Yo se le iba a desterrar Pero bueno La activa desde un principio Navegación Va a convocar a la amarela Así Entonces ya no tiene ningún sentido Sacar al vato Que destierra Vamos al mago De modo especial Modo ataque Y sacamos A otro mago oscuro Entonces ¿Por qué no? ¿Por qué no? El bebesaurio Puede sacar otra cosa Vamos a ver ¿Qué nos tiene? Ok Un monstruo normal Lo malo es que también Nosotros somos monstruos normales Si tiene otra Fin de la supervivencia Boca abajo Podría aquí hacer mucho daño El objetivo es Negar El fin de la supervivencia ¿Vale? Contra los enemigos Significa un monstruo Dale Como dije El fin de la supervivencia Es lo que más importa Si tiene esa carta Es mejor así Batalla Faltar de suicidarlos Ajá Boom Se destruye No hay ningún problema Los estrella Y pues ya hay allí ¿Por qué? Ya su carta boca abajo Ya no tiene ningún efecto en mí Contra los enemigos Se pone en modo defensa Please Gracias Fin de la supervivencia Nel perro Qué bueno que Esperamos Qué bueno que esperamos Nel perro Efecto de ahorita del mago Eh No Vamos a ver Ok Podemos hacer un sincro Podemos hacer un sincro Esta carta nada más Cuando esté Como que de modo especial Lástima Nos va a destruir una carta Pero bueno ¿Vamos a hacer esto? Vamos a destrozar Está limpio el campo Limpio el campo Limpio el campo Pero bueno Espero que les haya gustado Este deck La verdad es que es más funk Que cualquier otra cosa Como dijimos El deck mejora Gracias al carta trampa Pero no lo hace competitivo Dentro de este meta Pero bueno De nuevo Muchas gracias por ver el video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho Y nos vemos en la próxima Bye bye No olviden suscribirse al canal